Voy a cantar esta noche, esta canción, digo, a pesar de que es la más dura, es la que más me duele. Es la que, sí, es la que yo no sé si seguiré cantando después de esto. La de Susana. ¿Vale? Es demasiado. Compuse hace algunos años. No estás, noches ya, te vas a mí, no estás, y yo no aguanto más, te necesito. Quiero estar contigo, hundirme en tus gemidos. Salir de tanta soledad, salir de tanta soledad. Tantos recuerdos hay, vividos por los dos, tan solo tú y yo en nuestra casa. Humilde, pero entera, vacía, pero llena, con el sostén de tu calor. Con el sostén de tu calor. Paso triste estos momentos, pero grande es la razón. Puedo gritar, que te quiero, hasta que brancar en mi voz. No solo tu sol, tantas noches ya. No solo tu sol, tantas noches ya. Vamos. No solo tu sol, tantas noches ya. Que pasa, ni no estás, y yo no aguanto más, te necesito. Y quiero estar contigo Hundirme en tus gemidos Salir de tanta soledad Salir de tanta soledad Ya no puedo sufrir más Eres tan rico de soledad Muchas gracias 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 Paralqueles Paralqueles Paralqueles